Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM NEX Tenemos invitado, uno de los dos invitados que tenemos en el día de hoy Gustavo García Setti, podemos decir flamante casi, hace algunas semanitas ya que está pero Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz Gustavo, bienvenido al programa una vez más, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Rubén, bien, excelente Bueno, ¿cómo te trata este nuevo puesto? Primero, ¿cómo vino la propuesta? Fue una sorpresa en realidad, yo sabía que tenía perfil como para hacerlo yo me tenía fe, digamos, pero pensé que iba a ser alguno de los directores yo estaba trabajando en obra pública, pero mi puesto era simplemente ingeniero ahí, nada más ¿Estabas como asesor? Sí, no, estaba contratado, pero digamos, a cargo de la coordinación de las inspecciones en principio, pero en realidad estaba a cargo del manejo de obra pública al lado de Luis Piñero, que era el director, yo era, digamos, de algún modo su mano derecha y con la experiencia mía y todo servía eso, yo pensé en realidad que alguno de ellos sea Luis Piñero o Germán Rivero o Liliana Vina, iban a ser el secretario y que yo iba a pasar a la dirección de obra pública posiblemente pensaba eso y que, a cuatro años lo mejor, llegaba la secretaria que, ya te digo, que es donde yo quería llegar como profesionalmente, digamos es lo que yo aspiraba llegar en mi carrera profesional que se fue tornando de actividad privada a actividad de asesoramiento de municipio y posteriormente a trabajar directamente con el municipio de Carlopá era mi último escalón que quería llegar llego antes de tiempo, antes de lo que yo pensaba, así estoy muy contento y la propuesta debe haber venido seguramente por el perfil que el intendente ve que yo tengo y la temática o la impronta que le quiere dar a su gobierno seguramente por ahí debe venir la mano y vos tenés una larga experiencia en el CPUA, así que, digo, todo esto sirve, ¿no? sí, 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 casi 10 años en el CPUA y 7 años de presidente sí, eso sirve, aparte tuve 6 años presidente del Colegio de Ingenieros en el regional de Valle Punilla sí, sí, tengo experiencia, digamos, he vivido me imagino que todo aquel que estudia Ingeniería, Arquitectura digo, construir algo, hacer una casa o alguna obra es genial y me imagino que es parte de la aspiración pero tener toda la ciudad a disposición, digo, de las ideas que uno pueda llegar a tener más allá que obviamente hay algunos límites que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad con el perfil que se le quiera dar pero digo, debe ser el sueño del pibe, ¿no? para mí sí, lo único, digamos, me excede un poco la Secretaría en ese sueño tal vez porque además me tengo que hacer cargo del problema de la recolección de ruedas sí, o del transporte urbano pasajero que no era tanto mi sueño bueno, que crece el este, ¿viste? pero digo, la recolección de residuos como está hoy con el centro ambiental ya construido y peleando para que funcione el sistema de secos recolección de secos, idómodos, también también es realmente interesante más que interesante más que interesante así que sí, yo estoy en lo que por eso te decía que era lo que yo pretendía llegar porque mi ciudad yo la considero mi ciudad hace ya 30 años que estoy acá me encanta, vos sabés que me encanta sí, sí, claro y bueno, poder influir de algún modo en las obras de la ciudad para que funcione lo mejor posible en lo que vos vienes a decir lo que a mí me gusta sí, no puedo pedir otra cosa profesionalmente y con una responsabilidad muy importante que es el nuevo ejido, ¿no? claro, claro el nuevo ejido va a tener un impacto grande en la vida de la ciudad de los ciudadanos en los próximos 20 años porque prácticamente no tiene más posibilidades de ampliarse solamente queda un sector el sector sud-oeste que podría llegar a crecer pero el resto está todo limitado por las otras localidades así que es la última vez prácticamente que se amplíe el ejido de las decisiones que tomemos ahora y del camino que tome la construcción sobre el nuevo ejido el futuro de la ciudad ni más ni menos la forma que van a vivir nuestros hijos o nietos no sé porque es la ciudad que le vamos a dejar así que la impronta que le demos al nuevo ejido va a ser va a dejar digamos va a tener permanencia en el tiempo hay que tener mucha responsabilidad en lo que se define al respecto ¿qué diferencias ves en tu área entre la gestión de Esteban Avilés y la de Daniel Gómez Gesteira? no, hay una digamos hay una continuidad no hay ninguna diferencia decididamente una continuidad lo que sí tanto Esteban como Daniel estaban ya visualizando de darle una impronta ambiental en este momento Daniel Daniel en su mensaje de Asunción lo dijo claramente se va a trabajar mucho en la parte social porque es una realidad económica una realidad macroeconómica que tenemos que nos está golpeando entonces se va a trabajar mucho en este gobierno en la parte social y se va a trabajar mucho en la parte ambiental o sea cada vez la conciencia ambiental crece en forma exponencial ¿no? así que es un tema a tener muy en cuenta y de hecho nuestra secretaria se ha creado una nueva dirección eso se iba a preguntar claro teníamos antes teníamos cuatro direcciones obras públicas obras privadas planeamiento físico ambiental que de algún modo tocaba ese tema y servicios públicos y ahora se ha generado la dirección de planeamiento físico ambiental pasó a ser de infraestructura urbana que son se va a dedicar más que todo a la construcción de todas aquellas estructuras edilicias y equipamiento de la ciudad y se genera una nueva dirección que es la dirección de ambiente nuevo ejido y desarrollo sustentable esta dirección va a tener una impronta importante en la secretaria a tal modo de que mi visión en la secretaria es la de trabajar con la dirección de ambiente va a ser un marco teórico que va a enmarcar el resto de la actividad de la secretaria es decir la impronta ambiental que va a tener todos los trabajos que vamos a dar desde ahora en adelante va a ser importante es una clave en estos tiempos el tema de desarrollarse pero de una manera sustentable o sea todo crecimiento toda industria toda construcción impacta en el medio ambiente te guste o no por más ecológica sea tiene un impacto el tema que sea lo más sustentable posible la sustentabilidad la vamos a dar con la forma en que nosotros definamos los parámetros para las próximas contribuciones pero lo que va a marcar la funcionalidad de la función de esta dirección va a ser directamente el encuadrar todo el funcionamiento nuestro dentro de las características que mejor sirvan al ambiente y no te olvides que tenemos un problema serio que es el tema del saneamiento del lago San Roque que nos excede a nosotros en cuanto a capacidad pero necesitamos mitigar los efectos de la problemática del lago así que vamos a estar abocados fuertemente a este tema junto con la secretaria de salud que es la que ha venido trabajando en este tema ahora vamos a abocar los esfuerzos de las dos secretarias en forma paralela con el doctor Rubén López tenemos un excelente contacto y estamos esta semana que viene tenemos que organizar cómo lo vamos a encarar porque ya se vienen los calores y seguramente vendrán los afloramientos de algas si es que no empieza yo a ver así que el tema del saneamiento del lago es uno de los temas que más nos va a llevar a trabajar en la secretaria está muy bien hoy tuviste un debut ¿no? en el pleno de gobierno ah, estuvimos en el pleno de gobierno sí estuvo muy interesante muy lindo ¿ya habías participado alguna vez en pleno? no en este municipio pero bueno está bueno está bueno verse las caras de frente ahí es una figura yo digo por ahí los vecinos no tienen mucha idea de esto pero es una figura muy interesante del pleno de gobierno que no sé en cuántos lugares existe esta posibilidad de que vaya todo el departamento ejecutivo a dialogar con los concejales del oficialismo de la oposición y que se planteen todos los temas no, no claro no es una cosa digamos de cualquier forma es muy útil para todos lo más interesante del pleno de gobierno es la amplitud de 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 cómo se tocan los temas ¿no? de pronto uno lo está tocando desde el punto de vista del ejecutivo del administrador y se choca con la visión del legislador que le veo le da otra vuelta a lo que uno está y lo obliga a uno a repensar el tema ¿no? me parece que es más que interesante en este aspecto este hoy el de hoy particularmente fue muy interesante y enriquecedor ¿qué temas se trataron hoy? bueno la parte más mi impacto fue la parte de ayuda social que tuvo a cargo Alejandro Roldán se tocaron algunos temitas como el de las relaciones que hay con Carlos Pazgás bueno tocaron varios temas sí interesante está muy bien bueno hubo polémicas hace una o dos semanas que tienen que ver con la con la instalación de una nueva antena de celular ¿cómo está ese tema o una decisión del ejecutivo de suspender este por un tiempo en realidad se suspende la instalación de las torres porque la problemática ha ido cambiando en el tiempo y hoy por hoy las prestadoras de servicio le encargan a otras empresas que hagan torres o le piden o mejor dicho hay otras empresas que hacen torres y después le alquilan su torre a las prestadoras de servicio tercerizan digamos sí con lo cual lo que se empezó a construir fue una torre que sirve un monoposte que sirve para colocar ahí antenas de distintas prestadoras se suspendió el trámite de la la colocación de antenas en ese caso en particular o sea directamente se suspendió la construcción aunque se alcanzó a terminar de construir el monoposte pero ahí quedó no se siguió no se colocó ni las antenas ni el coaxil ni los equipos ni nada se suspendió totalmente la actividad y bueno después sacamos una ordenanza justamente para durante 90 días prohibir toda instalación de este tipo mientras estudiamos un poquito más porque tenemos una ordenanza la 44 o 54 que estaba muy atrasada en el tiempo hay una realidad muy distinta esa ordenanza del año 2004 2005 claro cambió muchísimo hay una realidad distinta hoy hay distintos entes que reúnen el servicio el ENACOM a nivel nacional y el ERCEP en la provincia son los que han encargado de la regulación de estas instalaciones de hecho en la página del ERCEP se puede encontrar las antenas instaladas en Carlos Paz que están las antenas que están aprobadas y instaladas son 24 de acuerdo con el ERCEP después en la página del ENACOM podemos ver el impacto que tienen esas antenas la carga que produce de acuerdo con la potencia que tienen las antenas que es bastante razonable no hay un impacto ambiental que sea preocupante en lo más mínimo pero bueno la realidad PZ supera la ficción porque por ahí vemos antenas en lugares que nos damos cuenta que no sabemos si está en funcionamiento o no de pronto aparece una antena en algún lugar son antenas son esas las antenas de la telefonía celular que ya no es telefonía celular sino hay que ver que es transmisión de datos ya directamente la transmisión de datos sea hecho algo habitual y necesario en la vida y por eso proliferan las antenas porque mientras más antenas hay mientras más cercanas estén a los teléfonos celulares obviamente que la transmisión de datos va a ser más fácil más sencilla entonces de pronto te encontrás con antenas que son esas antenas de RF o radiofrecuencia que son esos que parecen como parlantes largos de 2 o 3 metros infinitos rectangulares que hay en algunos edificios de pronto y no están no los tenemos registrados tenemos que si queremos por eso estamos esperando a ver la nueva ordenanza que salga al respecto para ver cómo tratamos el tema este ahora no necesita una digo yo instalo una torre con antenas de este tipo no necesita una habilitación municipal por supuesto por supuesto o sea que hay algunas que pueden estar ilegales si si es muy probable no me he puesto a investigar ni he puesto a la gente a investigar pero seguramente me da la impresión a mí algunas ojo que hay algunas no nos olvidemos que esto de la telefonía celular comenzó en el año 92 93 con lo cual las antenas existe también la posibilidad que la mayoría de estas antenas sean anteriores a la ordenanza yo por ejemplo recuerdo claramente las antenas que estaban en la calle Ibsen o en Sarazate que son muy son impactantes no sé uno cuando va por la carga no las ve y esas son anteriores a la ordenanza son del año 96 la 97 o sea que ya tienen derecho a adquirir anteriores no cuando se instalaron no existía ningún tipo de restricción después comenzó con el tiempo a la gente a preocuparse por estas instalaciones nosotros generamos esa ordenanza en el año 2000 creo que 2005 que impone una serie de condiciones como son una distancia y por una distancia que en aquel momento son ahora 200 metros de distancia a cualquier construcción permanente o de uso permanente y además un estudio de impacto ambiental y una aprobación a través del consejo evidentemente es una ordenanza bastante restrictiva es la que está hoy en vigencia pero como ya te digo han cambiado los métodos han cambiado los estudios y hay métodos predictivos para saber cuánto va a impacto en una antena hay estudios hay cálculos que se pueden hacer y sobre todo hay entes que se preocupan de este tema como el ARCEP y que nos dan cierta garantía de que esto funciona bien y no produce ningún impacto en la salud de la gente así que este tema de las antenas digo todos queremos que los celulares nuestros funcionen bien y nos quejamos con las empresas ahora nadie no queremos tener una antena cerca el vecino exagera en su preocupación o hay cuestiones que tienen que ver no creo que exagere en su preocupación una madre que está preocupada por su hijo de ningún modo sea como sea o sea al menos de mi punto de vista estoy seguro que es el del intendente eso es lo que más a nosotros nos lleva nos moviliza porque sabemos que esa preocupación es ya sea acertada o no pero es genuina y tenemos que contemplarla está muy bien bueno ¿cómo está el tema del puente peatonal que está construyendo la provincia? bueno está en construcción en este momento se están colocando los cabios para colocar arriba la superficie transitable luego de eso se colocan los laterales de chapa también de aluminio está bastante avanzado yo calculo que para diciembre ya tendremos están incluso las dos las rampas de los extremos ya están casi construidas nosotros de parte de la municipalidad tenemos que hacer los accesos es muy probable que para diciembre o fines de diciembre ya esté todo listo eso estaría bueno para la temporada a mí me gusta porque paso y ya veo gente caminando por el puente carena que se para a mirarlo con lo cual eso no está dando me está dando a mí al menos en los personal una idea de que cuando esté habilitado con toda la iluminación va a ser una nueva foto y va a llevar a la gente que va a querer pasar por ahí sin ninguna duda una obra que a Carlos Paz le ha salido casi nada digamos no a Carlos Paz nada está directamente financiada por la vialidad nacional y contribuida por una empresa la empresa Paxin y una licitación hecha por la provincia así que no no a Carlos Paz no le hace absolutamente nada esto es un regalo del gobernador está bueno recién charlamos fuera de micrófono que a la municipalidad le pasa lo que nos pasa a todos uno planifica ciertas cosas la inflación te va llevando al traste toda la planificación que vos podés hacer me imagino que lo que nos pasa a todos en la diaria cuando tenés que encarar una obra pública es mucho peor todavía se complica nosotros en lo general tenemos un sistema de actualización de precios que es distinto al de la provincia la provincia tiene otro sistema nosotros actualizamos directamente con el impacto que produce el índice de la construcción Córdoba a partir del día de la apertura de los sobres es el día que se tome como base para después ir actualizando los precios lo que sucede es que con estas modificaciones que ha habido en estos últimos tiempos sobre todo después las paso las obras que nos ha que ha tomado ese movimiento de precios lo ha tomado en medio del transcurso si se quiere burocrático porque nosotros calculamos las obras hacemos el proyecto hacemos los pliegos los elevamos en el caso de una licitación cuando pasa ciertos valores la licitación pública requiere una aprobación del consejo mediante ordenanza licitación que requiere también publicación y tiempo para que se presenten y bueno en las obras que están por ejemplo las que se están por licitar el día lunes que es el acueducto este lunes 23 se va a licitar se va a pasar la apertura de sobres del acueducto de Villalago que va hasta Villanar de Ernestina que le llamamos Tramo 6 una obra de 17 millones de pesos se va a hacer la apertura de sobres también del paso de los artesanos también creo que son 17, 18 millones de pesos y la electrificación de los TH que son 31 millones de pesos imagínate esas obras están en general calculadas hace dos o tres meses fácil alguna un poco más con lo cual si bien uno en el momento del cálculo tiene en cuenta que va a pasar este tiempo pero no tuvimos en cuenta realmente el impacto inflacionario que iba a haber que ha sido alto sobre todas las cosas en los materiales de contribución que les impacta el dólar como puede ser hierro o cemento o los plásticos en el caso del acueducto así que o los combustibles que ahora ya va a volver a aumentar hemos tenido la preocupación de varios de los que se van a presentar que han comprado los sobres o estaban estudiando los sobres y no han consultado si hay algún otro mecanismo que les permita a ellos mejorar o tener la perspectiva que se van a mejorar esos precios pero lamentablemente no así que es difícil son situaciones complicadas cuando hay estos saltos inflacionarios se complica si la inflación fuera de algún modo regular aunque fuera mucho se podría tener una predicción al respecto claro esta cuestión si uno supiera que no sé es un 2% mensual y vos sabés que todo el tiempo va a ser un 2% mensual ahora si un día es 2 otro 4 otro 6 otro es muy difícil es que eso es lo que por eso te digo lo que nos pasó particularmente ahora en este momento de que hubo este salto inflacionario importante y que pasa con aquellas obras que ya estaban encaradas ya estaban y por ahí se fueron demorando no eso es más fácil porque también esa actualización que te digo al margen de que los índices de actualización del índice de la construcción Córdoba no sea exacto pero ya tiene una actualización que se va aplicando se aplica sobre eso si está muy bien recién hablaste del tema del paseo de los artesanos como está el tema de la obra de Sahue la obra de Sahue construimos una segunda etapa nos alcanzó tuvimos que hacer un poco de ingeniería financiera para que nos alcance para llegar a pasar ahí sobre las eras para pasar el local de tarjeta naranja y tratar de llegar ahí a la farmacia no pudimos seguir subiendo por el paseo de los artesanos que nos hubiera gustado porque te digo ingeniería financiera porque nosotros ya teníamos una obra a la cual le hicimos una ampliación para poder llegar a eso no podíamos no teníamos más monto no teníamos más partida para hacerla por lo tanto ahora hicimos solamente una segunda etapa por eso tenemos un canal importante que está bajo el paseo de los artesanos que ya está construido pero no tenemos la red de sumideros que necesitamos aguas arriba digamos tenemos que llegar por el paseo de los artesanos tenemos que llegar hasta la calle Punilla allá a José Hernández para tomar ahí el agua y por las eras tenemos que llegar hasta Juanbe Justo y subir un poco por Juanbe Justo para ir tomando el agua más arriba para que no transite el agua por la calle que es lo que nos está generando problemas con lo cual tenemos esta segunda etapa que va a tomar un poco más de agua de la que tomó el año pasado porque aumentamos la cantidad de sumideros en una buena proporción sobre la calle de las eras pero no pudimos trabajar sobre el paseo de los artesanos que nos hubiera gustado para poder frenar el agua que baja bastante violentamente desde Punilla desde la calle Punilla o sea que más allá de esta segunda etapa todavía va a haber dificultades si hay una lluvia grande si, si no vamos a alcanzar para no generar expectativas en la gente si, si no alcanzamos a tomar el 100% del agua eso seguro para que la gente sepa agua desde donde viene porque tengo entendido que viene de un montón de lugares y de todo desemboca ahí bueno uno estudia siempre todo lo que es la cuenca por donde va bajando el agua y bueno esa agua va bajando la cuenca sube hasta me parece que hasta Cerro Blanco un poco más allá que ya hay un cambio dependiente y hacia el este viene directamente desde Cárcano está viniendo el agua esa o sea tiene una superficie grande por eso y transita todo sobre terreno impermeable todo lo que hay en la parte céntrica está muy impermeabilizado las calles de asfalto obviamente o de almidón pero aparte las casas todos los edificios que hay tienen un alto impacto porque no retienen al estar densamente contribuidos no retienen el agua entonces por eso el agua toma velocidad y es lo que genera después el caudal importante y lo que nos genera los problemas con las motos estacionadas claro seguro más allá de todo esto que hablamos que otras la costa del lago en la zona del paseo el paseo de la costa la lluvia nos impidió seguir con la obra de la extensión de la costanera de Nahuel Huapi hasta Comechingones y bueno estamos trabajando ahora en esas dos obras a ver si tenemos la suerte de que no nos llueve rápidamente y podamos terminar la protección de la costanera desde la calle desde Alberti hasta el monumento Gustos estamos trabajando en eso fuertemente y la continuación de la costanera son dos obras en las cuales estamos digamos le estamos poniendo todo para tratar de terminarla antes que no vuelva a crecer el lago por otro lado hay una terminación sigue terminando lo que es el estadio Arenas donde se va a generar el espacio pues nosotros tuvimos que cerrar para poder hacer una inauguración pero no tenemos que seguir generando el bar tenemos que seguir generando algunos espacios que nos faltó completar está en uso obviamente pero nos están faltando algunos accesorios para que funcione mejor el estadio Arenas así que eso va a terminar seguramente antes del fin de año y otras obras bueno las cloacas que las estamos siguiendo la verdad es que nos está costando un poco estamos terminando las cloacas en Santa Rita donde la provincia nos nos financia la obra con 40 millones pero dado el desfasaje que hay entre los certificados que nosotros hacemos y pagamos y los certificados de la provincia es una obra de 40 millones en la cual nosotros ya hemos certificado 25 millones y de la provincia han llegado solamente 8 o sea se está financiando con fondos con fondos que teníamos reservados para otras obras estamos esperando que nos vuelva el dinero de la provincia para poder encarar las otras obras estamos en este momento haciendo obras de cloaca en la quinta nos gustaría seguir porque es un barrio que está complicado y bueno necesitamos que ingrese ese dinero ese retraso es normal burocráticamente hablando o está más complicado porque la situación económica empeoró desconozco la burocracia de la provincia así que no te puedo contestar eso pero supongo que debe haber algo de las dos cosas me imagino yo pero bueno supongo que en los próximos días estará entrando ese dinero lo podremos utilizar antes del fin de año para continuar con las obras de cloaca al margen de eso nosotros tenemos fondos de afectación específica para ese tipo de obra que nos entra mensualmente con los ingresos de los impuestos de la tasa de servicio así que las obras las seguimos se puede ir avanzando y cada pequeño avance es para mejorar el tema de la contaminación del lago evidentemente nosotros tenemos bueno eso el tema de la contaminación del lago este es un tema que lo tenemos que entender que venimos viendo ahora nosotros nos impacta desde hace unos años nos está impactando pero el hecho de empezar a construir las cloacas y hacer la planta depuradora líquida de cloacales se vio se hizo justamente por eso no es un tema nuevo yo recuerdo cuando me recibí de ingeniero civil iba a las charlas del doctor Montenegro donde ya se ha hablado de la eutroficación del lago o sea ya estábamos viendo que estaba ocurriendo eso me acuerdo que hay notas del año 78 hablando de peligro si, si hay estudios que vienen de aquella época hay lagos en otros lugares del mundo donde se ha trabajado y se ha logrado revertir la situación bueno nosotros estamos en una situación complicada pero de acuerdo a todos los diagnósticos que se han hecho ya por lo menos sabemos estamos convencidos de que la problemática es directamente relacionada al ingreso de frentes cloacales al lago o sea no hay acá otra problemática que impacte más que eso así que sabiendo ya teniendo el diagnóstico y sabiendo que eso lo que hay que atacar es mucho más simple porque justamente la provincia está generando obras en toda la localidad que rodean al lago San Roque hasta que podamos hacer todo el anillo de cloaca alrededor que yo calculo que serán unos 5 o 10 años más cosa de evitar que ingrese ningún tipo de líquido cloaca en el lago y después vamos a tener a partir de ese momento se va a empezar ya se va a empezar a visualizar una mejora en el lago pero después vamos a tener que esperar unos años para que todo el residuo que hay en el lago termine de activarse y bueno y podamos ya gozar de nuevo de un lago como el que hemos gozado los viejos cuando éramos chicos un lago hermoso que realmente yo recuerdo cuando era chico y venía de Córdoba disfrutaba mucho más de bañarme en el lago que en los ríos esa era la realidad que hace años que no la tenemos claro es imposible está muy bien Gustavo siempre es un placer charlar con vos bueno para mí es lo mismo te digo lo mismo gracias por haber venido bueno muchas gracias